¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las batallas que fueron ganadas Las derrotas no son olvidadas Hay venganza, por eso hay respeto Todo tiene la causa y efecto Los políticos y guerrilleros Se deslumbran al ver el dinero Hubo guerra, traición, delincuencia Pero nunca se vio la pobreza Trabajaban así los hermanos Sin tener al gobierno en sus rejas Cali fue de los más respetados Los reyes formaron su empresa Por el norte del valle presente Poderoso cartel de los dientes La virtud de la mente maestra Se combina con las estrategias Traficar el negocio asociado Que los reyes son los colombianos Hay soplones santos y embalados La chupita siempre de mi agrado Ni toparse no busca el gobierno Si no tuercen luego nos pillamos Más de pronto que sigue este cuento Son los moros narcos colombianos